Hacen así. Borran todo lo que se equivocan, por favor. Señores, nuestro lunático amigo, la media lunática del mundo. El señor Recalde, por favor. Señor Recalde, ¿cómo andas? Muy bien, muy contento. ¿Te vio lo que acabo de comentar de Viagra? Sí, tremendo. ¿Deberá hacer algún comentario, chicos, que sean adolescentes? Bueno, es para decir esto que yo siempre sostengo. ¿Pero es suficiente ir a la discoteca con todo lo que chupan, con todos los Red Bull, Red Hot, y spread out, it's pretty? No, aparte, igual, si toman Viagra a los 14 años, quiere decir que tenemos una juventud madura. Bueno, hay un problema muy serio. No, siempre yo le pregunto a la persona correcta. A veces uno le pregunta a alguien qué pasa. Si usted quiere el punto de vista de un transeúnte y un oyente, pregúnteme a mí. ¿Usted? Soy el prototipo perfecto del transeúnte calleguero. Mientras que toda la gente en estudio dice, yo nunca vi un tipo así. La gente dice, yo no soy igual que Recalde. Soy psicótico y no neurótico, nego la realidad. Bueno, estaba diciéndole algo importante. No, se están matando en el campo. ¿No? Sí, en el campo con los camioneros. Veo que hay una pelea muy grande entre los camioneros y el campo. Y esto no es Kardashian, digo, no hay buenos y malos claramente diferenciados. Y los camioneros andan con el matagato en la cintura. ¿Matagato? Sí, el matagato, que ya lo dijo Jessica Sirio, si forzas el pistolón, el gato te mata a vos. Entonces, hay que cuidarse, no hay que usarlo mal, el matagato. Claro, el matagato. Bueno, ¿y entonces qué? Y bueno, parece, yo lo conozco mucho a Moyano. Moyano, el camionero este, obviamente no es BJ. Usted con la velocidad que habla, yo no dudo que conoce a todo el mundo. Sí, sí. Medio para nada. Y hablé con Moyano, no es BJ, obviamente. No. ¿Se acuerdan de BJ que andaba con el mono? No. Este anda con entre 8 y 10 monos al lado. Este anda con 10 monos para acá para arriba. Claro. Y no creo que BJ, JB. 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 Eso es el mundo. Bueno, entonces, Recalde, ¿qué nos ha traído para...? Ah, entonces, ¿qué pasó? Veo que usted, yo tengo un... ¿Cómo puede ser que solo tiene que traer una sola cosa? Y cuando yo le digo, ¿qué ha traído? Ahí dice, ¡ah! ¿Cómo puede ser? La culpa es tuya por hablar con él, ese sistema. ¿Cómo puede ser que se olvida una sola cosa? Sí, ¿qué pasó? Ah, ahora me acordé. No, es que yo tengo un ojo clínico. Los nervios que tienen una cosa así. Se sale de la vaina. Y pueden pasar cientos de programas. Y va a estar igual. Yo no sé que va a estar igual. Ok. ¿Sabes qué? Mamá me dijo, el sillón. ¿El sillón? Me preguntó mamá, el sillón es vibrador, lo quiero comprar. Le digo, no, mamá, soy yo el que se mueve así. Claro, es usted. Pobre la vieja. ¿Y qué pasó con este...? Bueno, ¿qué pasó? Yo tengo un ojo clínico para hacer malos negocios. Si usted quiere hacer un mal negocio, consulte a mí que se lo hago inmediatamente, el mal negocio. Qué bueno, un día me levanto a la mañana y digo, ¿qué le van a hacer un mal negocio? Bueno. ¿Por qué? Y porque ahora tengo un mal negocio entre manos. Quiero hacer un juego de video. En realidad, de hecho, lo hice. Ah, ¿es un juego de video con nosotros? Con esta pelea, claro, entre el campo y los ruralistas. Así como está el Street Fighter, bueno, yo hice el Rural Fighter, que es la pelea entre los ruralistas. Este es el prototipo. Es el prototipo. Estamos armando con gente que sabe. A ver. Rural Fighter. Rural Fighter. ¿Esto quién es un buen? Cuéntamelo. Ah, acá. ¿Quién es un buen? Sí, estas torres gemelas siguen estando, o lo hicimos antes de que se cayeran, ¿no? Acá uno va eligiendo. Va eligiendo con quién viene. Por ejemplo, va de Angeli con Moyano. Esas bolas que tiran son tremendas. Esas son bolas de energía. Claro, bolas de energía. Ahí le tira. Ahí está. Ahí está. Recalde, me acabo de dar cuenta que con usted realmente puedo hacer un buen negocio. Porque con esto nos puede ir muy bien. Pero seguro. Después hay que ir cambiándolo de acuerdo a los diferentes conflictos. Claro. Tendría que venir con un menú de conflictos. Bueno, tengo uno para la semana que viene. ¿Cómo es? Como por ejemplo, ¿cómo esconder? Cuando te compraste un auto así, de esos que obviamente no pagan impuestos, ¿cómo esconderlo en un granero? Eso me gusta. Y si somos muchos, lo escondemos en la rural. Porque, escúchenme, ¿por qué no hacemos otro juego que se llame Lossers, Fight Lossers? ¿Cómo se dice? Y son la oposición contra pequeñas oposiciones más pequeñas. Son gente lóser contra tipos todavía más lóser. Ahí está. Y tengo el final, tengo el final. ¿Quién? ¿Sabés qué? ¿Sabés cuándo ganás? ¿Cuándo? Cuando de un partido formado por 100 personas haces mil partidos. ¡Eso! Recalde, te has dos. De izquierda, se atomiza. Adiós, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Recalde. Desde Buenos Aires, un hombre que por su fama, su trayectoria, su carisma, no necesita presentación. Con ustedes.